Es un pequeño agrietamiento en las contenciones laterales que por el momento no ponen en riesgo la estructura, pero sí nos alerta de que debemos de revisar algunos otros elementos estructurales. Bueno, pues primero está la seguridad, cualquier situación que se detecte o que se llegara a detectar, bueno, pues esto implica tomar decisiones inclusive de este tipo, que esperemos no sea el caso, porque son pasos a desnivel que tienen movimiento, que tienen una holgura de desplazamiento, pero bueno, esto también lo tendríamos que checar y analizar bien. Sí, bueno, sí, anteriormente sí tuvimos un desprendimiento de un parapeto superior, el cual mostró una deficiencia y creemos que únicamente está en esta zona en específico, ¿verdad? Sí tenemos que revisarlo más a detalle para poder concluir alguna situación. Ahorita tenemos un diagnóstico, obviamente todos los puentes metálicos sobre todo tienen movimiento, o sea, debido a las características de este tipo de estructuras, pero la idea es revisar desde el proyecto y las condiciones de cimentación, entonces son procesos muy largos, ¿no?, pero estamos en eso y pues que la ciudadanía tenga la seguridad de que estamos trabajando en tener vialidad segura.